¿Qué tal amigos? Aquí con mucho gusto les saluda Bella Gutiérrez, un saludito para toda la audiencia de Last TV y nada más y nada menos me encuentro que con Yo Quiero Dibujarte Yo Quiero Dibujarte con mis manos Yo también Yo Quiero Dibujarte con mi boca Yo lo voy a pensar Ay bueno, entonces este jueves en Queen, en New York Ahí va a ser Exacto, en Queen, New York Perfecto Les estamos haciendo una invitación, una cordial invitación a todos ustedes que son amantes de los legendarios de la música, de los íconos de la música, como es usted, Elio Roca Ellos van a estar teniendo muchas presentaciones, vamos a hablar de tres por el momento Comenzando su gira aquí en Estados Unidos, como es el mayo 12 El mayo 12 Mayo 12, jueves 12, en Wood Heaven Manor, el 9601 de Jamaica Avenue ¿Qué es lo que la gente espera de usted ese día? Bueno, esperan las canciones de siempre y seguramente alguna nueva que les presentaré Pero lo más importante es que vamos a estar tres artistas internacionales Como Dani Daniel, como quien clave y como quien les habla, el más mino de América Y Paulina B. cantando un repertorio de una cantante inglesa recientemente fallecida Que creo va a ser maravilloso Así que después vamos a estar el viernes Vamos a estar el viernes en el Teatro Park En Teatro Park y Union City Ahí sabés qué, ¿no? Te necesito tanto amor Yo voy a estar ahí, mi amor Te necesito Ahí vamos a estar el viernes y también en Filadelfia También en Filadelfia Ese día hacen dos presentaciones, correcto Dos presentaciones, sí Esa es la demanda de esta música del recuerdo Que está haciendo que estos artistas anden por allá, por todas partes del mundo Y creo que de luego continúan para Bambrook, New Jersey el sábado 14, correcto El sábado 14 y domingo 15 en Lynn Auditorium en Massachusetts, en Boston La gira comienza desde acá, lo que es Queens, todo hasta Massachusetts, mi gente Pero yo les hago la invitación para que no falten Ustedes tienen que llevar ahí a su amiga, a su novia, a su esposa Quizás a la amante, ¿verdad? A su mamá Porque estamos celebrando también Es de las madres, ¿no? Es de las madres, correcto O sea que para ti es Yo quiero dibujarte con mis manos El jueves No me pierdo eso El jueves El jueves voy a estar ahí junto con todos ustedes Y el viernes Te necesito tanto amor, te necesito Con esa música yo no puedo negarme a ir Y usted tampoco, los esperamos allá Los esperamos, Dios los bendiga, los queremos, chao, chao